Daniel el Terrible Sí, en el B Sí, 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 Daniel el Terrible Solamente en The Big Channel Gem Sí, en el B Sí, Gem Solamente en The Big Channel YG Gran velocidad ¡Es fenomenal! ¡Win-Sing! El auto más veloz con batería recargable También puedes hacer girar su cabeza ¡Es genial! ¡Win-Sing! Otra novedad fabulosa de Calcam Aquí está todo el poder de una Harley Davidson Desarrollé a las mayores velocidades No temas a ningún obstáculo Con ella podrás hacer increíbles proezas ¡Moto Matchbox! ¡Está a tu alcance! ¡Moto Matchbox! ¡Es de Cartam! Kisifu En el B Sí, sí Kisifu Solamente en The Big Channel Killer Tomatoes En el B Sí, sí, Killer Tomatoes Solamente en The Big Channel ¡Es solo! ¡Eres por las armas! ¡DTV Battería fuera!